Tazita de Plata es Jujuy. Tazita de Plata trae el color del noroeste argentino. Son los colores de los cerros de la quebrada y transmiten el sentir de un pueblo de esa gente originaria. Bailecitos, cuecas, guainos, carnavalitos son las danzas milenarias que trascienden generaciones. Y hoy, esta noche, las veremos en este escenario interpretada por este grupo de jujeños. Jujuy le han puesto de nombre, será cosa de Dios en el idioma del cielo. Así se llama el amor. Grupo de danzas andinas, Tazita de Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!